Venimos aquí, verdad, con otro nuevo video en esta ocasión, partido de las chicas. Ahí están las chicas. ¿Con quién, Fidel, andan jugando? ¿Qué no son Martín? Decían. No sé, cuando venga la Nelly le voy a preguntar. A mí me dijo ayer, pero se me olvidó. Tal vez, pues, está grabando, me meten un pelotazo. Uy, chica, que chadita la hizo. Primer tiempo, quizás, llevan, ¿verdad? Bien bonito, se mira el color rosadito y las blancas, mira. Y la Nelly no me diga que esa la anda cuidando. Uy, chica, está cholita. Miren, qué chivos ha pintado el pelo la dalga y ha habido. Verdecito, azulito, no sé. Tengo buen ojo. Vamos a ver. Ahorita estamos en las nubes, que no sabemos si ya hicieron gol alguna o las dos, porque vamos llegando nosotros. La Nelly anda, pero bañadita en sudor, ya. Que sí, está fuerte este solazo. ¿Quién está de portera? Ya sé, saltarín, dijeron. Mira, guichita. No, así le meten. Gana, babita, esa marijolita es buena, para que no es. Ahí están. Bien chivo, el color de su uniforme me gusta. ¿Es verdad? Ajá. Bien chivo, el color de su uniforme me gusta. La Nelly, siento yo que tiene que como correrla, ¿verdad? Vaya, mira, ya le tiran. Oh, que no vio el baño que le zampó. Ostras. A la misma, quizás le volvieron a dar. Las andan bien a la esquinita, miren. ¿Ves? La Suzuki. Quít veras que la Bauja, ¿verdad? Hába. Ch Product, ¿no? Lo piso. Miren un poco lejos porque yo he venido a buscar un poco la sombra porque el sol sí que está demasiado fuerte ¿o qué dices, Iben? A mi olor a pasteles me está llegando ¿Dónde es la Wendy y la Vanessa patean duro? Ahí es, la aquí están, miren, miren que corre duro La abre y venía pero súper contenta que la traía en los falcán ¡Otra beja fuerte! ¡Otra beja fuerte! No le, me llegó ese tiro de cabeza ¿Sí va fuerte? Sí, en serio que hay mujeres que sí pueden Allá están las defensas, que ellas no dejan pasar pelotas Uy, sí, que es la Jamie Exactamente, dijo mamita Esta Jamie sí le hace reír a uno Sí, 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 sí Se les pasó la pelota por ahí Anda contenta, la abre Ay, no, afuera Mira, ¿qué pasa? ¿Será que iban comenzando cuando venimos? No tanto Ahí está Marisol, debe tenerle cuidado Uy, sola se cayó Ahorita hasta la vez no se ha visto para que alguien haga gol No sé si habían hecho alguno cuando nosotros llegamos O van cero a cero Ahorita no, yo estoy que no sé Ahorita no, yo estoy que no se ha visto para que alguien haga gol Ahorita no, yo estoy que no se ha visto para que alguien haga gol Ahorita no, yo estoy que no se ha visto para que alguien haga gol Ahorita no, yo estoy que no se ha visto para que alguien haga gol Ahorita no, yo estoy que no se ha visto para que alguien haga gol Ahorita no, yo estoy que no se ha visto para que alguien haga gol Ahorita no, yo estoy que no se ha visto para que alguien haga gol Ahorita no, yo estoy que no se ha visto para que alguien haga gol Ahorita no, yo estoy que no se ha visto para que alguien haga gol Aquí estoy yo por si me quieren hacer ¡Ay! Le quitaron al ciro Hubiera sido igual si la hubiera agarrado bien Ahorita no se ha visto como un amigo Una de las cuatro escenso Y vamos a ver si hay que når mojar Ahorita no se ha visto Ay, la película no se ha visto Muy bien, la película no se ha visto Vaya, nos quedamos aquí con este video, verdad Allí quedé en la luna, pero lo que estuve grabando no hicieron ni uno Entonces vamos con el segundo tiempo, a ver Saluditos y bendiciones y nos vemos en el próximo video